Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Guardiano, guardiano, espera que estoy grabando un video. Ya, ahorita lo... Ahorita lo... Habían hecho silencio todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 7 de este canal de YouTube. Quiero agradecerle a todos los que se han suscrito, a todos los que han compartido este canal, a los que han dado like, a los que han comentado. Solo la gente de Honduras, de Guatemala, del Salvador, de República Dominicana, de todo Centroamérica que nos ven. Bueno, les cuento. Esto es a petición de ustedes, porque ustedes insistieron en que este capítulo se hiciera. Hoy vamos a hablar de la serie Garzón Vive. Vamos a recordar a tal vez quien para muchos fue el gran colombiano. Para otros fue otro. Pero bueno, entonces, bienvenidos. Vamos a hablar de mi interpretación en Garzón Vive. Pero antes, vamos con nuestros patrocinadores. Santi, ¿no tenemos patrocinadores? Ah, no tenemos patrocinadores. ¿No tenemos patrocinadores? Bueno, no importa. Bueno, les cuento. Esto se remonta por allá en el 2014, cuando tuve mi primera reunión con RTI, en una reunión del sindicato. Ah, bueno, esa es otra historia que les voy a contar después de cómo nació ACA, la Asociación Colombiana de Actores, el Sindicato de Actores en Colombia. Sí, yo sé que es preocupante, pero... Me reuní yo con la gente de RTI, una reunión del sindical, donde ahí me comentaron que parece que se iba a hacer la serie sobre Garzón. Y yo dije, ah, ok, sí, ¿usted estaría interesado? Por supuesto que sí. Alguien me dijo, ¿y usted se tumbaría los dientes para hacerlo? Le dije, no, tampoco, tampoco. Me llamaron para un casting, los de RTI. Buenas noches, edificio de Colombia, ¿le habla Néstor Eli? Eso fue un día para otro, ¿no? Que hay que hacer un casting. Y yo, no, pero espere un momentico, no, que hay que hacer una escena como Garzón y otra escena como Heriberto. Como Heriberto, no, 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 pero no, 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 toca hacerlo. Poco a calentar, cataplasma. Así calientan los actores. Y yo no sé por qué, pero me llevaron a una gran locación con una buena actriz, maquillaje, vestuario, luces. Y yo dije, eh, todo esto para un casting. Muy raro, muy raro. Después se van a dar cuenta por qué. Hice el casting, hizo todo bien, el tiempo pasó, pasaron algunos meses y me llamó un director, un director muy conocido en este país, un director de cine, y me citó en un Juan Valdés y me dijo, hermanito, mire, yo soy el director de esa serie, yo a usted no lo conozco, yo a usted nunca lo he visto actuar, allá arriba me dicen que es usted, pero yo quiero que sepa que ese proyecto es mío y yo le voy a hacer casting. Yo le dije, por supuesto, tiene todo el derecho, me avisa cuando es el casting. Después de eso, pasó el tiempo, no sé cuántos meses más, y hice casting para dos producciones, una que se llamaba Celie y otra que se llamaba Anónima, que era en Sony. Porque esto es el país de los anónimos. Y quedé en las dos, al tiempo. Esas cosas que le pasan a los actores, que un día están sin trabajo, sin nada, y otro día tiene dos trabajos y no sabe qué hacer. Todo se complica, se me paran los pelos. Y entonces le dije que no a Celia porque era viajando y tenía que seguir haciendo teatro porque yo estaba en temporada. Entonces le dije, no puedo porque estoy viajando, usted no me deja hacer teatro, entonces no, yo prefiero el teatro. El teatro siempre, el teatro mata lo que sea. Y me fui a hacer lo de Sony, pero cuando ya iba a firmar con Sony recibí una llamada de RCN, de una directiva de RCN. Buenas noches, edificio de Colombia, le habla Néstor Elí. Me sentó en un, este no fue en Juan Valdés, este fue en un Oma, y me dijo, no, usted no puede irse a hacer lo de Sony, usted tiene que hacer lo de Celia y luego usted hace lo de Garzón. Y yo le dije, pero un momentico, es que a mí, ¿quién me asegura que yo soy Garzón? A mí nadie me asegura de eso. Y ella me dijo en ese momento algo que luego yo entendí. Me dijo, es que yo voy a ser Garzón, RCN va a ser Garzón y compré la idea porque estaba usted. Yo, ¿cuál idea? Pues el teaser. ¿Cuál teaser? Pues resulta que ese casting que yo había hecho no era un casting, era un teaser con el que esta productora le vendió a RCN la idea de Garzón. ¡Ah! Aparecieron las llaves. Aparecieron las llaves. Entonces le dije, no, pero es que, es que a mí me van a pagar muy bien en Sony, es una serie que me gusta. Gracias, me gusta el dinero. Yo con Celia no puedo hacer teatro, me toca viajar. Ahora, si ustedes igualan la oferta de Sony y me dejan hacer teatro, pues yo me quedo. ¿Es dinero? Pasaron como dos semanas, dos semanas después, no, como tres semanas y me llaman y me dicen que sí, que listo, que ellos igualan la oferta y que yo me vaya a hacer Celia, que me dejan hacer teatro y que me pagan más. ¡Ay! Eso explota y eso hay todo el motivo de alegría y de dicho y madre de semillita. Y que después yo de alguna vez conectaría con Garzón. Dije, ok. Cuando yo digo ok, me llama alguien y me dice pero es que ya hay un actor en Celia, ya hay un actor que firmó contrato, que está ensayando, ya hay un actor ahí. Yo dije, no. Entonces llamé a esta persona de Arsena y le dije, no puedo hacer Celia porque si ustedes ya contrataron a alguien, si ustedes ya tienen un actor ahí que está ensayando, que se está preparando para ese personaje, que ya firmó un contrato, es decir, que tiene una ilusión ya de poder hacer este proyecto, pues yo no lo voy a bajar. O sea, no lo vayan a bajar por mí. No saben lo horrible que es eso, lo difícil que es eso y que aún no lo bajen porque no funcionó o porque realmente no dio con el personaje o no era lo que estaban buscando. Pero ya después de uno escogido, ni siquiera ha grabado y ya lo van a bajar, no. Ya en este momento es cuando yo empiezo a hablar mierda. Entonces decidí decirle que no a Celia y en ese momento que estamos hablando de finales de 2015, principios de 2016, le dije que no a Celia y ahí supe que le estaba diciendo no a Garzón porque ellos iban a hacer la serie después de grabar Celia. Entonces dije, no, ya. Ahí me despedí. Él dijo, no va más, no va más. Fue muy difícil para mí porque dije, pues lo quería hacer. Era como un reto muy grande que quería asumir, pero pues las circunstancias no se dieron y pues nada, le digo adiós a interpretar a Jaime Garzón. Bien, ahí los vi y con permiso yo me piso que tengo una sopita en bajo. Tiempo después, ellos volvieron a hacer casting. Yo me acuerdo que muchos actores me llamaban y me preguntaban, oiga, weón, usted no es que iba a hacer el de Garzón. Vea que me están llamando para casting. Yo le dije, vaya, haga casting, hermano. Y por ahí pasó mucha gente haciendo casting de Garzón. Pero, mijo, al que le van a darle guardan y si está frío se lo calientan que se llamaba Borundanga, Celio Cabrera, director de cine, fue a ver la obra y me dijo, oiga, yo soy ahora el director de Garzón y quiero que haga casting. ¿Listo? ¿De una? ¿Se demoraron para hacerlo? Pues tengo otra oportunidad. Y me mandé al casting y puedo decirlo abiertamente aquí frente a ustedes tomándome este café desde las montañas de Cundinamarca que es el peor casting que he hecho en mi vida. Sí. En Noti Diario también hay espacio para el humor. Hice todo lo que uno no debe hacer en un casting. Sobre todo cuando es un casting de un personaje que existe o que existió, ¿no? Un personaje de la vida real. Hice todo lo que no hay que hacer. Llevé la peluca, que el maquillaje, que las gafas, que la voz, que el cuerpo, todo. Pero no llevé nada de la esencia de este personaje. Hice el casting. Yo sabía que me había ido mal y como a los 15 días me llamó el director, Sergio Cabrera, a decirme, el casting estuvo malo. Sí, el casting estuvo malo. Yo creo que deberíamos repetirlo. Sí, deberíamos repetirlo. ¿Qué tal si lo repetimos? Y yo le dije, sí, repitámoslo. Y me dijo, entonces, vuelva. Vuelva, pero con una condición. Le dijo Sergio Cabrera. Sin nada. No traiga gafas, no traiga peluca, no traiga absolutamente nada. Venga usted. Fui al casting, me dijo, hermanito, yo no quiero que usted se vea o actúe como Jaime Garzón. Yo quiero que usted sea Jaime Garzón. Y yo, ¿y cómo es eso? Pues sí. Vamos a buscar simplemente la esencia de Jaime, pero partiendo desde usted, desde Santiago Alarcón, desde eso que es usted, porque así va a ser mucho más fácil poder llegar a lo otro. Y él me decía que no importaba si la voz nunca aparecía, no importaba si el físico nunca aparecía, no importaba, había que hacerlo, había que hacerlo como él quería. Y yo, ok, hice el casting y como el casting fue en diciembre y como en enero me llaman a decirme que, pues que ya, que había quedado. ¡Ay, eso es plata! ¡Ay, todo es motivo de alegría! Y que tenía que bajar 10 kilos porque estaba gordito. Sí. Entonces ese diciembre, ese enero, yo dije, ok, comienzo la dieta, pero antes de la dieta me fui a Sabaneta a comerme un buñuelo porque dije, este es el último buñuelo en mucho tiempo. Realmente no me comí uno, me comí dos buñuelos. Bueno, tres, ya, tres buñuelos me comí. Tres buñuelos, y un chorizo. Sí, con chocolate. ¡Uf! Espectacular. Vaya una Sabaneta. Esto es una cuña, ¿listo? Y bueno, ahí comenzó todo un proceso ya que ustedes seguramente se imaginarán, ¿no? El proceso de los ensayos, mandar a hacer los dientes, adelgazar. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé una dieta berraquísima con la doctora que es María Bernarda Vergara, quien le mando un abrazo porque ella es responsable de que yo haya llegado al peso ideal justo antes de empezar a grabar. No le voy a dar tips de adelgazar porque ese no es mi estilo. No le voy a decir, ay, mira, esto no. Eso ya es otra cosa. Eso es otro canal. Bueno, yo sabía que esto iba a ser largo, entonces decidimos dividir este capítulo en dos partes y aquí termina la primera parte. Entonces, suscríbanse, activen la campanita, comenten, denle like, lo que ustedes quieran, denle dislike si quieren, no importa, pero participen y ya nos vemos en el siguiente capítulo que es la segunda parte de esta historia. No siendo más, nos vemos, ya luego miramos a ver si hay más, a ver qué digo, cosa rara, ¿no? No se está acabando el material. No, pero ese está bueno, ese está largo. Yo hay aquí ya... O si no, lo dividimos en tres. Ah, no, si se va así, lo dividimos en tres, lo dividimos en menos. O en reels de TikTok. TikTok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todos esos y más personajes están ahí. Santiago Alarcón, YouTube, capítulo siete. Hasta luego, mijita.